Continuamos entonces en este programa especial, nos encontramos en la casa de Claxo donde se está realizando una cantidad de actividades. En minutos nomás va a haber un panel que se va a estar desarrollando, pero decíamos, hace minutos nomás se estuvo desarrollando un taller realmente muy, pero muy potente en el marco de lo que fue recién la actividad. El taller estaba relacionado, y lo debía decir el título exactamente, es Género y Políticas Públicas, Derechos en Tensión. Bueno, dos integrantes del grupo de trabajo de Claxo, Género, Desigualtades y Derechos en Tensión, estuvieron dando este taller, escuchamos los aplausos, veíamos algunas imágenes recién en el vivo que hacía Agustina desde ahí. Bueno, tenemos el lujo de tener a una de las que dieron al taller, porque fue Elena Mingo, y a Andrea Daverio que está aquí con nosotros. Andrea, bienvenida al InfoClancho, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrea, a ver, vivimos en una Argentina con muchas complejidades, en un momento de retracción muy brutal de una cantidad de cuestiones. A ver, ¿cómo te parece que eso está impactando el gobierno de Milley en el marco de estas retracciones con respecto a las cuestiones de los feminismos, de las luchas de los feminismos de los últimos años? Bueno, justamente el taller que acabamos de terminar tiene que ver con reflexionar acerca de qué es lo que está pasando con las nuevas medidas del gobierno de Milley, con el ajuste económico, y en particular con el antifeminismo y el ataque directo a las políticas públicas de género, a la institucionalidad de género, y a los derechos conquistados por las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+. Estamos atravesando un momento grave en donde la democracia en Argentina está en crisis, con un plan de ajuste feroz, un plan de ajuste fiscal, de achicamiento del Estado, de demonización del Estado, en donde justamente en este taller pusimos en discusión qué es lo que se está debatiendo hoy en la Argentina, que tiene que ver con los modelos de organización social, con el rol del Estado, con qué tipo de Estado necesitamos, pero en última instancia lo que está en juego es nuestra vida en común. A ver, parecía que en un momento las lógicas de la retracción de gobiernos conservadores en la región iban a estar más dadas por cancelación de legislaciones. Vemos que ahora simplemente sacando, quitando dinero de algunos lugares, cerrando algunos ministerios, parece ser que ahí está un poco la intención, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos lecciones aprendidas, ¿no? Ya desde las ciencias sociales tenemos producción de conocimiento respecto de qué es lo que ha pasado en otros contextos en la región y fuera de la región, ¿no? Estoy pensando en Brasil, pero estoy pensando en Polonia, en Hungría, en Croacia y en otros países en donde qué es lo que ha hecho la extrema derecha. Entonces, me parece que ahí tenemos que prestarle atención cuando hay avances en desmantelar normativas y en otro caso de socavamiento de los procesos de implementación de políticas públicas. Bueno, en un contexto además en donde hay una retórica, fuerte retórica antiderechos, hay un cambio de paradigma. A ver, ¿qué similitudes y qué diferencias ves con las lógicas de Bolsonaro en Brasil, que fue un poco el anticipo de alguna de las cosas que está llevando adelante mi ley en Argentina? Bueno, en primer lugar me parece que estamos a tres meses del inicio de este gobierno. Entonces, por ahora lo que vamos haciendo son análisis preliminares. Es decir, estamos mapeando esas acciones, estamos analizando esas acciones para ver dentro de lo que es una propuesta que es un proyecto civilizatorio de un nuevo orden. Bueno, efectivamente en el contexto argentino, con el régimen político argentino, con la potencia de los actores sociales, con la potencia de los actores colectivos, bueno, finalmente qué es lo que se hace y cuál es la profundidad y hasta dónde llega el cambio. Me parece que hoy en este momento nadie puede decir, yo no tengo la bola de cristal. Por supuesto que hay medidas que se van tomando aquí, que son muy familiares a otros que han hecho en la región, todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, por supuesto que los ejemplos en Brasil son iguales, acaba de Bukele en El Salvador tomar medidas en el mismo sentido y eso podemos verlo del otro lado del océano también. Me parece que hay que prestarle atención a cuáles son las especificidades en el caso argentino, que repito, tienen que ver con el régimen político, es un país federal con una fuerte tradición de actores colectivos y de trama de acción colectiva. Y bueno, estamos en un momento además de ver la relación que tienen los argentinos y las argentinas con el Estado, con el rol del Estado, qué es lo que se está discutiendo. Bueno, estamos a tres meses de un avance brutal. ¿Qué imaginás para el próximo 8M? Hay una convocatoria, entiendo, a partir de las 15, 16 horas en Ciudad de Buenos Aires, pero que esto puede también generar impacto en otras partes de la República Argentina. Tenemos expectativas de llenar las calles. Del mismo modo que acabamos de hacer un taller que desbordó las instalaciones de Claxo, con una excelente convocatoria, con un nivel de discusión, de compromiso, de compartir información, de reflexionar. Bueno, tenemos la expectativa que el próximo 8M tenemos que llenar las calles nuevamente, y más que nunca. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, claramente la movilización social marca un contrapeso central a estas lógicas de retracción. Andrea, un placer como siempre. Gracias por estar acá, gracias por ese taller. Pasamos, circulamos y fue muy lindo ver la energía que había, esa lógica de taller también que grupalmente fueron hablando y que me parece que volvió muy potente. Ojalá que de todo eso salgan también herramientas. Nos vamos desbordadas con esa potencia feminista. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, un placer.